de la República, Lenín Moreno Garcés, daría la impresión que su discurso de posesión marcó un nuevo estilo y también marcó una nueva tendencia. El impacto, ¿habrá sido que los decibeles se bajaron en el país? ¿Que el nivel de confrontación también disminuyó? ¿Que estamos frente a esos espacios de diálogo que tanto prometió en la campaña electoral? ¿Y que daría la impresión que las personas, la ciudadanía en general, incluso actores políticos y líderes de opinión, han aceptado recoger ese guante y entrar en ese proceso de diálogo? ¿O también, de pronto, estaremos en una especie del síndrome de Papá Noel? Cartas van, cartas van, solicitando los regalos, solicitando todo y veremos cuál es la reacción del nuevo presidente de la República. Bueno, el día de hoy analizaremos el discurso del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, y las declaraciones que en estos seis días han dado en relación a determinadas acciones, tanto del propio presidente, tanto como miembros de su gabinete, pero desde la óptica económica y del desarrollo del país. Bienvenidos. Esto es Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y les presento a mis invitados. Víctor Hugo Villacrés, máster en Economía Pura, con especialización en Macro, Micro y Econometría, catedrático universitario, ex presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Santiago García, doctor en Economía Internacional y Desarrollo Catedrático Universitario y ex-tecano del Centro de Relaciones Internacionales del IAM. Víctor Hugo, Santiago, muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Comienzo por lo de rigor. Una primera impresión de lo que fue el discurso de Lenín Moreno el 24 de mayo. Impresión que le voy a pedir a ambos para luego entrar en materia sobre el discurso en relación a la economía y en relación a su visión de desarrollo. Víctor Hugo Villacrés. Carlos, buenas noches. Santiago, un saludo a la gente que nos ve a través de Ecuador TV. Decir que el discurso marcó un talante conciliador alrededor de varias propuestas que se habían tejido en campaña y también algunas otras propuestas que venían probablemente de actores que habían establecido dentro de análisis algunos elementos que los consideró el presidente Lenín Moreno en su discurso. Pero en general, en términos macro, yo hablaría de un discurso conciliador, un discurso amigable, un discurso tolerante, un discurso de manos abiertas y sobre todo de establecer toda una línea de diálogo en lo que podría ser estos próximos cuatro años. Gracias, Víctor Hugo. Santiago García, tus impresiones. Gracias, Carlos. Víctor Hugo, un saludo como siempre. Un placer estar en este importante programa. A mí me quedó impresionado, me impresionó más el tema de la corresponsabilidad social. Creo que fue un mensaje bastante interesante en el sentido de que el país tiene que salir adelante a través de un proceso de trabajo mancomunado, conjunto. Yo creo que nos hemos desgastado, bueno, antes de la campaña, durante la campaña, pero creo que, y yo diría también muchos años, ¿no es cierto?, pensando en que simplemente es el Estado el que tiene que resolver todos los problemas o el otro discurso, el discurso al revés, de que es el sector privado, es el único que puede generar riqueza. Yo creo que el momento en que Lenín Moreno plantea la necesidad en este periodo del desarrollo del país, la corresponsabilidad social, me parece que pone ahí el punto sobre las guías. Me parece que eso es lo que necesita el país, ¿no? Pero no hay que entenderlo en el vacío esto, ¿no?, porque corresponsabilidad, bueno, sino hay que entenderlo desde esa perspectiva, ¿no?, la necesidad de una construcción de un país empujando pulso a pulso, pero entre todos, ¿no?, el sector público, el sector privado, ampliando también la base de lo que es el sector privado. Me parece que también ahí hay que entender, el sector privado no solo es empresariado, sino también las organizaciones campesinas, organizaciones de la economía popular y solidaria, ampliando también a otros sectores vinculados con los derechos de las mujeres. En fin, a mí me gustó, me encantó el discurso. La ciudadanía en general. La ciudadanía en general, eso, ¿no? La sociedad. Pero a veces uno también habla de la ciudadanía en vacío, ¿no?, pero aquí es la ciudadanía, pero corresponsable de su futuro. Ok, pero entremos un poco a conversar y analizar sobre los primeros esbozos del discurso, en el arranque del discurso. Y me apalanco en lo que tú dices, Santiago, en el tema de la corresponsabilidad. Un poco entendiendo la dimensión de la corresponsabilidad y decir, señores, aquí todos estamos en el mismo barco, todos somos los responsables del país, todos tenemos que remar hacia el mismo destino, hacia el mismo norte. Pero también, a continuación, dijo algo que es tremendamente importante. Basta de hacerse las víctimas. Es decir, por un lado, hay un mensaje clarísimo que todos estamos en el mismo país, que estamos en el mismo barco, pero aquí nadie se me venga a ser la víctima. ¿Cómo lo entiendes? Bueno, yo creo que marca un escenario muy importante entre los actores de la economía, especialmente entre el sector público y el sector privado. Es decir, que el uno, como regulador de las diferentes acciones que se pueden dar en la economía y el otro como ejecutor, pueden llegar a una mesa de diálogo con un principio de corresponsabilidad, en donde cada cual puede poner sobre la mesa cuáles son sus necesidades, pero el otro también debe buscar y juntos llegar a articular a partir del diálogo cuáles serían los mejores escenarios para el país. Entonces, yo creo que esa es la referencia de dialoguemos con prudencia, dialoguemos en un escenario en donde podamos asumir responsabilidades, pero en donde no existan víctimas. Es decir, un escenario en donde yo pueda ceder en algunas cosas y sin duda alguna el sector privado pueda ceder en otras para alcanzar un objetivo común. Yo creo que los ecuatorianos tenemos un enemigo común en materia económica que es la pobreza. Tenemos que reducir la pobreza y ese es el escenario que se plantea para estos próximos cuatro años. ¿Puede presentarse una barrera cuando se está hablando de dialoguemos para establecer vías de desarrollo? Ojo, que no he utilizado modelo de desarrollo, sino vías de desarrollo. Utilizo esta palabra, vías de desarrollo, porque hay algo que es real. Es el tema ideológico, que en los diez años anteriores pesó bastante el tema ideológico. Yo dije, se inicia un nuevo capítulo, pero es parte de un mismo proyecto político. ¿El tema ideológico, a tu criterio, va a pesar bastante en ese diálogo? ¿O, de acuerdo a lo que se pudo vislumbrar en el discurso de Lenín Moreno, cuando dice, juntos vamos a construir la ideología, rompe esas barreras de las ideologías? Sí, yo creo que, reflexionando sobre el discurso del nuevo presidente, lo decía con claridad, para mí la ideología es Ecuador. Y luego decía, podemos debatir la parte ideológica desde un punto de vista pragmático, si es que la ideología, ¿no es cierto?, se sintoniza de una u otra forma con necesidades puntuales, y a través de las cuales, ¿no es cierto?, de un trabajo mancomunado se pueda resolver esas necesidades puntuales. A mí me parece que la ideología siempre será importante en el ser humano, siempre será importante en las sociedades, porque te marca un poco el horizonte por el cual quieres transitar y caminar. El tema es que la ideología, ¿no es cierto?, tiene que subordinarse en ciertos momentos con respecto a lo que significa procesos políticos, sociales y económicos. En el sentido de que, para mí lo más importante, para explicarme lo que trato de decir, lo más importante es sostener ciertos principios, pero al mismo tiempo ejecutar y ser pragmático. O sea, uno puede ser pragmático, pero sin principios, eso no me parece válido. Pero puedo ser pragmático. Hoy mismo, creo que sostener un modelo basado exclusivamente en el Estado, o seamos más francos, en un Estado súper fuerte, que le cae sobre sus hombros todo el empleo, la generación de riqueza. No, no hay opción. Pero eso se mantiene al principio, la necesidad de un Estado, ¿no es cierto?, pero abro el espacio para la presencia del sector empresariado, para la presencia del sector popular y solidario, en fin. Entonces, a eso me refiero, Carlos. Yo sé que no es fácil decirlo esto, porque muchos decimos, no, yo no renuncio a mi ideología. Yo creo que la ideología te marca el camino, te marca tu accionar y te define unos principios. Y ahí se necesita cierta flexibilidad para mantener los principios, pero adaptarte a la realidad. Ok, pero vamos configurando ese discurso en el análisis. A ver, si bien él dice, la ideología nos ha traído problemas, un poco el discurso del Papa Francisco, vamos a construir juntos la ideología. La ideología es el Ecuador, en la estructura del discurso de Lenín Moreno, comienza poniendo al ser humano por encima del capital y relieva y resalta el tema del programa Toda una Vida, donde dice desde la concepción hasta la muerte, ¿verdad?, y establece cuáles son los lineamientos generales en ese programa Toda una Vida, donde evidentemente se van a requerir ingentes recursos económicos para poderlo financiar. Eso ya crea de por sí un tema ideológico importante, pero también un signo de interrogación en el sentido de dónde van a salir las fuentes de recursos que van a financiar. Ahora, ahí no está marcando la cancha Lenín Moreno en los procesos de diálogo, podemos conversar todo, pero primero veamos cómo eliminamos la pobreza extrema y cómo generamos oportunidades de desarrollo para nuestra gente. Desde mi óptica, sí, yo creo que claramente ahí hay conceptos progresistas que de ninguna manera pretenden ser erradicados, sino más bien profundizados. Creo que hace mucho énfasis en la parte social, no solamente a través del proyecto Toda una Vida, sino, por ejemplo, a través de este incremento que sería diversificado en cuanto al bono de desarrollo humano y muchas otras propuestas como la construcción de las 350 mil viviendas van de la mano en articular todas las herramientas que puede llegar a tener al Estado en beneficio de la parte social. Ahora, sí es importante que, más allá de la ideología, yo diría él establece herramientas y dice, estas herramientas sí son sujetas de diálogo. Las herramientas que podemos utilizar para, a través de un escenario progresista, crear mayor estabilidad en el país y, sobre todo, reducir o erradicar pobreza, que sería una utopía, y el otro lado, pues, sin duda, mitigar algunos problemas que tienes en la parte social. Entonces, a mí me parece importante ese escenario en donde él deja abiertas herramientas que se podrían utilizar, por ejemplo, a través del Consejo Consultivo Tributario, empieza a hablar de este tema de poder reducir algunos impuestos, aunque eso va a implicar una reducción en el ingreso permanente, lo cual tiene que ir de la mano con una reducción en el gasto corriente. Bueno, habría que ver si el tema pasa por una reducción de impuestos o por eliminación de determinadas facilidades como el anticipo del impuesto a la renta que se transforma en un momento dado en un impuesto mínimo. Claro, pero hay dos impuestos que, de hecho, se van a eliminar a partir de este primero de junio, que es el IVA, que se reduce dos puntos. No, pero eso no se elimina, sino que... Claro, pero hay una reducción, digamos, una reducción de esos dos puntos y el otro son las salvaguardias, que ahí sí también hay una eliminación. Pero si uno habla de esta reducción de ingresos, tendría que analizar dos cosas. Primero, en materia del IVA, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Va a tener un efecto neto positivo o negativo? Porque uno puede decir esa reducción va a incentivar el consumo, siempre que la gente tenga recursos para consumir y probablemente podría dinamizar la recaudación. Habrá que ver si, en cambio, esa reducción se establece en que vas a tener menos ingresos y si tú vas a tener menos ingresos, seguramente vas a tener un problema de financiamiento de los gastos corrientes. Que eso traería como consecuencia la necesidad de recurrir a fuentes de financiamiento. Ya vamos a hablar de todos esos rubros, pero terminemos este tema de las ideologías, del enfoque social y de la factibilidad de poderlo implementar. Yo creo que ya se ha marcado la cancha. A través del discurso tampoco creo que se puede cambiar y esperar en los próximos años un cambio radical de la visión política, social, ideológica que se ha estado marcando en los 10 años. Yo en eso creo que debe quedar claro a la ciudadanía, porque también veo posiciones en el sentido de que queramos o pretenden o buscan o esperarían un cambio radical de la visión política, ideológica, social que se ha implementado en los últimos 10 años. Yo creo que el tema está bien planteado así, planteado con el tema Toda una Vida, el tema del ajuste económico, pero con un trasfondo social muy importante, el reconocer la existencia de una serie de problemas vinculados a la inequidad social. Y yo creo que está bien. Lo que me parece mucho mejor todavía es que queda abierto, y coincido contigo, Víctor Hugo, una serie de mecanismos que es precisamente los que, dadas las circunstancias, uno tiene que ir adaptando. Si hacemos un paragón con la medicina, llegado un momento, no todos los pacientes reaccionan de la misma manera, eso lo sabe un médico. No reacciona un niño, un joven, una mujer, un hombre. Entonces necesito con conocimiento, con convencimiento, decir, bueno, pero esta herramienta no aplica acá, tengo que aplicar otra herramienta que me conduzca a sanar al paciente. Y entramos al campo de las variables. Pero Carlos sí va a dejar anotando esto. O sea, no es malo para el país. Yo creo que ha habido diálogos y discursos extremos de alguna manera que se han exacerbado, sobre todo en campaña electoral. Acaba la campaña electoral, yo creo que si a un presidente de una Cámara le planteamos el tema de toda una vida, la necesidad de acompañar el desarrollo vital de las personas, ¿quién en su sano juicio se puede oponer? Pero cuando trabajamos con ese presidente de la Cámara o con un gremio, ¿no es cierto?, o una asociación campesina, no vamos a encontrar un acuerdo en los mecanismos, porque cada uno va a defender sus intereses y sus perspectivas. Entonces me parece que el camino y el discurso ha marcado una buena cancha, una cancha bastante amplia. Yo creo que eso valdría destacar. Yo quiero hacerles la siguiente reflexión. Una reflexión y luego plantearles una inquietud. A ver, yo creo que es importante que en estos momentos actuales se haya posicionado en el país la reflexión y la conciencia de la necesidad de erradicar la pobreza extrema. Tú, Víctor Hugo, dijiste que es una utopía. Pero es que no la tenemos que considerar, ese objetivo, no tenemos que considerar ese objetivo como que se puede cumplir en cuatro años, sino que es un proceso que va mucho más allá. Porque no solo hay que eliminar la pobreza extrema, hay que eliminar la pobreza en general, la pobreza estructural y además hay que generar oportunidades de desarrollo para la gente, no solo a nivel de Guayaquil, Quito, Cuenca y Mareví, sino a nivel territorial y local. Dicho eso, paso a lo siguiente. Y voy a lo que tú indicaste. Sí, si yo le pregunto a alguien si quieres tener casa, me va a decir que sí. Sería medio raro que me diga que no. Si le pregunto a alguien si quieres tener salud, me va a decir que sí. También sería imposible que me diga que no. No, entonces todos vamos a estar de acuerdo con esa línea general, con ese objetivo. El problema pasa en el cómo. Y los signos de interrogación pasan. ¿Qué tan factible es financiar el programa en una vida? Y pongo solo un ejemplo. 350 mil viviendas, el presidente dijo 325 mil en el discurso, de las cuales 191 mil son gratuitas, es decir, pero tienen costos, costos que hay que financiar. Y eso pudiese, en las 325 mil, ¿cuánto va a costar de inversión para el Estado? Eso tranquilamente puede estar representando un 5% del PIB. Entonces, ¿qué significa? ¿De dónde van a salir las fuentes de financiamiento para poder lograr el programa toda una vida? Víctor Hugo y Santiago. ¿Qué tan factible es? Bueno, y ahí va a depender de la articulación de las variables y de los equilibrios y desequilibrios macroeconómicos. ¿Por qué? Tomemos la parte anterior. Si reducimos las salvaguardias, pues deberíamos mantener un equilibrio en balanza comercial. Eso sería lo deseable para que la economía pueda crecer. Y ese crecimiento económico contribuir a generar mayor calidad y cantidad de empleo. Adicionalmente a eso, ese crecimiento económico va a dejar para el Estado una mayor cantidad de ingresos vía tributos. Es decir, ingreso permanente. Si el ingreso permanente crece y se reduce o al menos permanece constante el gasto corriente, ahí va a haber una cantidad de recursos que podrían utilizarse para los nuevos proyectos sociales. El emblema de estos proyectos, el proyecto toda una vida. Pero evidentemente hay otras fuentes de financiamiento. Habrá que recurrir, por ejemplo, según las posibilidades que tenga el Estado, a un reperfilamiento de la deuda. ¿Qué hace ese reperfilamiento de la deuda? Finalmente deja en el presupuesto un espacio amplio para, en términos de ingresos disponibles, poder utilizarlo para cumplir con esta parte social. Y probablemente en su momento habrá que analizar si hay algunos gastos corrientes que podrían ser sustituidos por este otro tipo de gasto corriente que es de inversión. Estoy hablando, por ejemplo, de la sustitución probablemente de unos subsidios por otro tipo de subsidios porque finalmente entregar una casa gratis es un subsidio. Eso tiene un costo. Alguien paga ese costo más allá de que la casa le llegue a su beneficiario final sin un precio, digamos. Correcto. ¿Qué opinas tú, Santiago? Yo creo que eso es una pregunta nacional. Me parece que está en la cabeza de todos los ecuatorianos. Me parece que la respuesta está en función de entender la economía como un conjunto de flujos, de circuitos. Y hay que mover esos flujos y esos circuitos para que lleguemos a lo que los ecuatorianos queremos. Digo esto, por ejemplo, en tema de gasto público. A mí no me queda duda que hay que hacer un ajuste, un ajuste gradual. Una masa salarial equivalente al 9% del PIB en dólares, 9 mil millones de dólares, me parece que no es sostenible. Entonces hay que hacer una serie de ajustes en ese campo, ¿no es cierto? A cambio de eso, creo que hay que preservar en lo que más se puede el tema de la inversión pública. Son 6 mil, 7 mil millones de dólares que se tiene previsto para el 2017. Eso hay que sostenerlo de una u otra forma. Y al mismo tiempo, abrir un circuito. ¿Cuál es el circuito? El circuito de la inversión privada. Entonces, cuando uno le ve la economía muy estática, no encuentra respuesta. Pero cuando le ves en movimiento y dices, mira, podemos mover de aquí a acá el circuito del gasto público, ¿no es cierto? Hay que ajustar, darle, ¿no es cierto?, el valor, sobre todo en función de la alta rentabilidad que pueda tener. Y aquel rubro que no tenga alta rentabilidad social, pues hay que eliminarlo, reducirlo. Pero voy a lo siguiente. Entonces, tú planteas un ajuste en el gasto corriente vía sueldos, no tanto en el gasto de inversión que tendría un impacto en el crecimiento económico y en el empleo. Pero por otro lado, si disminuye sueldos, también hay gente desempleada. Por eso tienen que ser procesos graduales. Nosotros, la experiencia europea, Víctor Hugo, saben perfectamente, los economistas, hemos visto el ajuste duro que ha sufrido países europeos. Y los países europeos terminan, ¿no es cierto?, chapoteando en la misma recesión porque es tan fuerte el ajuste económico, es tal el golpe, ¿no es cierto?, de ajuste fiscal que lo que hace es retraer mucho más la economía. Por eso yo digo, yo me atrevo a decir, es insostenible, lo digo porque veo las condiciones económicas actuales, pero no es entrar a saco con redes, sino empezar a mover los flujos, ¿no es cierto?, para sostener un gasto corriente súper necesario, pero el resto no. Pero hay que considerar una variable, la economía es de variables, no necesariamente la economía contiene variables sólo económicas porque hay que medir los impactos que generan variables y en este caso hay una variable política. Por supuesto, y hay que perseguir, yo creo que primero la rentabilidad económica que es la que le conviene al gobierno, no la rentabilidad financiera, eso está clarísimo. Y después, claro, evidentemente hay una variable política que juega ciertas condicionantes en cómo podría evolucionar este ajuste que necesariamente va a haber. Es más, el presidente lo dijo en su discurso, habló de austeridad fiscal que de algún modo puede ser interpretado como una optimización de tamaño del Estado. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues no sé si vía reducción de algunas entidades, ya una muestra ha sido la reducción de los ministerios coordinadores, de algunas secretarías, con el objetivo de dar muestras de por dónde podría ir la economía en los próximos cuatro años. Pero ya el momento de reducir, por ejemplo, los nueve puntos del PIB de gasto corriente, bajarlo a ocho, siete, eso requiere mucho más que simplemente eliminar ministerios coordinadores. Yo creo que habrá que fusionar algunas otras cosas, probablemente la utilización tecnológica puede ayudar a que sean sustituidos algunos tipos de servicios por esa posibilidad de que a través de la tecnología se puedan realizar esos esfuerzos desde el sector público. Pero ¿qué va a implicar en los próximos años? Creo que con absoluta certeza articulación sector público-privado y va a implementar sobre todo va a implicar también sobre todo una reducción de todo lo que podría pasar en cuanto a tamaño del Estado. Para terminar ya este capítulo vamos al tema de las viviendas. El tema de las viviendas más o menos puede representar el 5% del PIB haciendo un cálculo así a lápiz alzado porque habría que ver cuál es el proyecto en sí, la propuesta ya desglosada del actual gobierno nacional en ese sentido. Bueno, va a necesitar fuentes de financiamiento. Ahora, la construcción es un dinamizador de la economía, eso es fundamental y genera empleo. Tiene una espiral de crecimiento interesante, pero aquí se puede beneficiar a un poco de promotores inmobiliarios o si se requieren los recursos también existe la otra alternativa que a lo mejor a los promotores inmobiliarios nacionales no les va a convenir ni les va a gustar, que es chinito, vengan, llave en mano, ustedes construyan pero me dan el financiamiento. Es decir, estamos frente a esa disyuntiva que por un lado se consigue el financiamiento o se hace la casa pero por otro lado no se abre el naipe a los promotores inmobiliarios. Santiago García y Víctor Hugo Villacrés se sonríen pero la pregunta es muy pertinente. Lo único que te puedo decir Carlos y lo digo con frontalidad es que no podría pasar en el caso de la construcción de vivienda social lo que en algún momento se creó en el sentido de que las cocinas de inducción eran cocinas importadas de China, eso no me parece. O sea, con eso te respondo así muy francamente y muy directamente porque ha llegado el momento en el proceso de construcción de vivienda social hay muchos actores. Uno de los actores para mencionarte a más de evidentemente el constructor, la empresa inmobiliaria, hay otros actores. Empecemos por la banca, la banca pública y privada. Hay que movilizar recursos, hay que recordar algún momento en el año 2016 las reservas incluso de la banca en el Banco Central estaban sobre estoqueadas, había un excedente de reservas y hemos escuchado con mucha claridad al presidente de la Asociación de Bancos decir, tenemos dinero, tenemos recursos para canalizar el crédito, este es el momento y ojalá el gobierno tiene que armar un buen programa de construcción de vivienda social con esa perspectiva, es social pero también entra a la banca privada, es social pero también entra a la banca pública, basta también de cierta inoperancia de la banca pública, hay que, o sea, tiene que empezar a manejarse de mejor manera, tiene que funcionar súper bien la banca de segundo piso, creo que hay un esfuerzo importantísimo de la CONAFIPS, este organismo no es cierto de banca pública para la economía popular y solidaria, hemos visto las cifras son bastante interesantes, creo que puede hacer mucho más, entonces Carlos ahí está la respuesta, la respuesta no es única, señores, el gobierno va a ser y ya veremos, no, no, aquí el gobierno va a ser vivienda social y aquí entran muchos actores empezando por el crédito, pasando por las empresas inmobiliarias y pasando también yo creo que una parte de la vivienda sea dicha tiene que ser financiado por el propio beneficiario que creo que también es lo correcto y habrá vivienda casos muy específicos, creo que ya está incluso el número para gente que, no es cierto, que es un... 91 mil, no es cualquier cifra, pero en todo caso es parte de una visión social y un subsidio que debe ser de forma transitoria para generar la oportunidad de punto de partida para que salgan de la pobreza, Víctor Hugo Villacresa, mi inquietud muy específica. Varios elementos, primero yo creo que el Estado debería servir de articulador entre los diferentes sectores de la economía, de tal manera que el sector privado sea el impulso para la construcción de este tipo de viviendas, después va también a ser muy importante entender si lo que se quiere es satisfacer una necesidad o se quiere construir casas y aunque parece muy tenue la línea que divide, satisfacer la necesidad de que la gente pueda tener donde vivir implica, por ejemplo, como en países europeos, tener esquemas de vivienda de alquiler del mismo Estado en edificios que probablemente han quedado libres a raíz de la construcción de las plataformas, por ejemplo, se me ocurre en las grandes ciudades y después habría que buscar otro escenario para las ciudades pequeñas. En el aspecto de construcción va a ser importante el rol que pueda jugar la asociación de promotores inmobiliarios buscando esquemas de financiamiento y por supuesto el sector financiero y ahí entramos en un tema que es fundamental, cómo regular las tasas de interés sin que exista esa legislación porque entiendo que la asociación de bancos privados no desearía que desde el banco central se regule, ok, pero cómo regulamos adecuadamente para que el promotor inmobiliario pueda tener acceso a liquidez a bajo costo que permita construir con fluidez el número de casas que se necesitan para este país. Pero aquí hay otro ingrediente que quiero ponerle en la mesa y con esto termino este tema para pasar a la dolarización es, a ver, la idea es construir 325 mil casas, me refiero a la cifra dada por el presidente de la República, Lenín Moreno, el día 24 de mayo durante su discurso. Pero ahí tenemos dos frentes, una, un tema social de beneficiar a los pobres con un subsidio que a ellos no les va a costar la adquisición de la casa y los otros que puedan acceder a un crédito. Pero primero, a ver, tenemos que hacer un mapeo, ¿dónde realmente está la pobreza y dónde están los déficits habitacionales? Porque cuidado tan solo se concentra en ciertos territorios donde no se va a solucionar el problema estructural y ahí tenemos entonces una variable, ¿les va a interesar eso a los promotores inmobiliarios y a la banca financiar aquellas viviendas que van a estar ubicadas a lo mejor en los sectores rurales del país? Por eso, yo creo que este es uno de los principales programas emblemáticos que va a marcar la historia económica del presidente Lenín Moreno. Eso me atrevo a decir porque tiene una trascendencia no solo económica sino social, política, ideológica. No se puede fallar con este programa. En ese sentido, Carlos, perfecto tu comentario. En realidad, aquí hay muchas aristas para este programa. Una de esas es, por ejemplo, yo creo que ya hay información dónde están los bolsones de pobreza, qué cantones, creo que tenemos información por parroquias. Ahí me parece que hay que romper ese cerco ideológico o ese plurito ideológico, ¿no es cierto?, en el sentido de que algunas empresas dirán, bueno, a ese sector no quiero llegar. Pues bien, hay que trabajar con otros. Yo personalmente creería que un programa de esta naturaleza tiene que aglutinar a muchos constructores. Yo no creo que un programa de vivienda social tiene que hacerse con las grandes constructoras. posiblemente entren y deben ser bienvenidas, pero me parece que el juego está, para que sea mucho más de impacto, más dinámico, me parece que está en pequeñas constructoras, en asociaciones, como decía Víctor Hugo, de constructores. Si eso no entendemos, entonces me parece que va a haber problema. Yo quisiera un elemento adicional, solo Carlos. Por favor, rapidito para pasar a la dolarización. Sí, me olvidé del otro actor. He hablado de la banca pública, privada, hemos hablado de los constructores, bla, bla, pero me parece que el otro actor son los gobiernos autónomos descentralizados. Que siempre pasan de agacha. No pueden rascarse la barriga en este proceso, no, porque hoy más que nunca necesitamos capacidad institucional, incluso pueden ser parte del financiamiento inicial para esta obra, que le va a convenir incluso desde varios puntos de vista para dinamizar el empleo en su localidad, para generar infraestructura, ¿cómo hago una casa sin infraestructura? Pueden aportar terreno, vamos. Y yo simplemente para ir hilando desde el inicio de la conversación, ahí entra el principio de corresponsabilidad. Si nos sentamos a negociar, por ejemplo, con la asociación de bancos privados, ok, la idea es ver si todos podemos manejar dinero electrónico, pero entonces ¿qué ponen ustedes en corresponsabilidad? Ya, vamos a hablar de dinero electrónico, no se vean antes. Pero te digo, ¿qué ponen ustedes en corresponsabilidad como para construir en aquellos sectores en donde normalmente no sería atractivo financieramente construir viviendas? Y un tema que es fundamental y que se dejó creando es la facilidad que deberían tener ahora los gobiernos autónomos descentralizados para los trámites en cuanto a construcción de vivienda. ¿Por qué? Porque hubo un proceso desde el Banco de Desarrollo del Ecuador de simplificación de trámites para créditos de vivienda. Entonces, ya simplemente no necesitan entrar a revisar todos los documentos de los municipios, sino que simplemente pueden ir fiscalizando cómo avanza la construcción. Que si a los promotores no les interesa ir a esas zonas, estás desplazando al gobierno a tomar una decisión de recurrir a los chinitos. No. O a cualquier otro inversionista extranjero. Pero Carlos, esa es precisamente mi hipótesis. Esto no es cualquier cosa. A mí me parece que en este punto tienes que encontrar las capacidades locales, la corresponsabilidad dentro de una economía social. Dentro de una economía social y también de pequeños constructores. Tenemos, yo soy profesor universitario, graduamos por, no sé, por cientos y quizás algunas decenas de miles de arquitectos e ingenieros que hoy no tienen trabajo. Entonces, hay que encontrar los mecanismos. Por eso, Carlos, lo que no puede pasar es lo de los chinitos. En eso sí, personalmente, es mi opinión muy personal, me hago responsable de tu opinión. Ese proceso no puede repetirse en un programa emblemático como me parece. Además que estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a lo siguiente, dolarización. Vamos a fortalecer la dolarización y no va a haber moneda paralela. Víctor Hugo. Bueno, yo creo que ha quedado claro en el discurso que se va a fortalecer la dolarización, pero esto implica necesariamente que ingresen más dólares de los que salen a la economía. Los dólares a la economía pueden entrar por cuatro medios, diría yo. Exportaciones, tanto petroleras como no petroleras, inversión extranjera directa, las remesas de los migrantes y finalmente, endeudamiento, que puede ser de carácter público de carácter privado. Esas son las fuentes. Y hay otro elemento que sería un quinto elemento que no son ingresos, pero sí neutralizar la salida de divisas que sería industria nacional, agroindustria fuerte, que la gente prefiera consumir lo nacional para evitar comprar lo importado. sustitución de importaciones, pero por calidad y por precio. Exactamente. Y no solo sustitución de importaciones, sino fomento de exportaciones, de manufacturas, de bienes no tradicionales. Si uno revisa las exportaciones del Ecuador, todavía vemos que tienen un fuerte componente de alimentos, un fuerte componente de productos tradicionales. Hay que dar el vuelco a trabajar, por ejemplo, como hace la economía uruguaya, con un contenido alto en valor agregado en manufactura, como para que puedan ingresar más dólares de los que salen y efectivamente es un compromiso necesario el que debe haber desde los importadores hasta los consumidores. ¿Por qué? Porque cuando se retira salvaguardia tú estás dejando que el mercado sea el que nos lleve a interpretar si va a consumir más bien local o bien extranjero. Ahí es importante esa corresponsabilidad en cambio de la gente económico que diga yo debo preferir consumir lo nacional porque estoy defendiendo la dolarización. Si no, queda en el discurso el gobierno es el que tiene que defender la dolarización. todos los ecuatorianos debemos defender. Exactamente. Y acá ya viene no solo corresponsabilidad del sector emprendedor o de los agentes económicos productivos sino de los individuos exactamente. Pero lo que pasa es que los individuos también tienen derecho a decir pero por lo menos de productos de calidad y a precios competitivos. Que es el programa de sustitución de importaciones. al tema de competitividad. Exactamente. Y no solo eso, investigación en I más D, tecnología, competitividad, serán elementos fundamentales para la empresa nacional en los próximos días. Productividad y luego competitividad. Vamos Santiago García. Cerremos con el tema del dinero electrónico. Yo personalmente tengo un sabor agridulce con respecto a este mecanismo. Me parece que si uno revisa las cifras en realidad se ha avanzado muy poco. En los últimos tres años son cerca de 330 mil clientes, llamámosle, yo soy uno de ellos. 8 millones de movimientos hasta mayo del presente año no son las cifras alentadoras con respecto al dinero electrónico. Creo que ahí fue parte de un movimiento electoralista de atacar al sistema y ponerlo como una de las posibilidades de romper la dolarización vía la utilización del dinero electrónico. Creo que lo completaron tratando de destruirlo. Mi comentario al margen para que ustedes también opinen. Ahí se confundió una cosa. Primero se confundió con emisión inorgánica con un medio de pago con respaldo. Y eso fue para mí un discurso diseñado para hacer daño al producto. Y lo que va a terminar es en que el gobierno se va a ver obligado a entregarle este mismo medio de pago y sistema a la banca privada para que ya no haya relajo con el perdón de la expresión. Pero nuevamente ahí debería haber una corresponsabilidad porque ok, ponemos en manos de los agentes privados suponiendo que eso suceda el dinero electrónico pero cuál es el nivel de bancarización que van a ir generando en el tiempo porque acuérdate Carlos que llevamos un siglo de tener bancos privados más de un siglo y resulta que alrededor del 50% de la población es la que está bancarizada y el resto no están bancarizados sobre todo en las provincias pequeñas. Ese es el punto. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? Pero ese es el punto por eso volvemos a la parte inicial del programa a la importancia de los principios. El sistema de dinero electrónico está diseñado para provocar inclusión financiera y es un grave problema en el sentido de que la mayoría un buen número de ecuatorianos no sé si habla de 5 millones de ecuatorianos no están bancarizados y la bancarización en una economía como la nuestra en una economía capitalista en un mercado sin financiarización sin entrar al sistema bancario financiero se te complica la vida ahí está vinculado incluso con los temas de pobreza. Por eso yo creo que hay que mantener el gran principio el principio es que los sistemas electrónicos el uso del celular de la telefonía móvil debe permitir la bancarización yo ahí sí flexibilidad si me pides mi opinión creo que hay espacio para la banca privada hay espacio también y creo que se ha metido con la banca de la banca solidaria popular y solidaria creo que se puede pero es distinto plantear eso a que le vamos a entregar el negocio yo creo que hay que discutirlo eso con mayor mayor tranquilidad ya ha pasado la calentura de la parte electoral y estableciendo metas porque 300 mil no habrá una moneda paralela significa adiós dinero electrónico que realmente es un medio de pago o significa se lo entrego a la banca y entonces desaparecieron las inquietudes a mí lo que me preocupa es eso que finalmente todos sabíamos en nuestro interior los que hemos estudiado el dinero electrónico que es un medio de pago algunos en el discurso trataron de tergiversar esa idea para hacerla ver como una moneda paralela pero a nivel del mundo se utiliza el dinero electrónico como un medio de pago sí me dirán muchos de los países están manejados por los agentes privados de acuerdo pero también se ha generado un mayor nivel de bancarización entonces yo no me cierro a la posibilidad que podría existir de que el dinero electrónico se haya manejado por más de un actor económico siempre que se pongan metas y objetivos en cuanto a inclusión financiera a bancarización un ejemplo simple ojalá se pudiera el seguro campesino pagar con dinero electrónico porque ahora resulta que todavía van recogiendo alrededor del campo los dos dólares de persona en persona y eso bajan para hacer un solo fondo y pagar pasemos a otro tema que guarda relación porque estamos hilando el debate el análisis en este sentido tú dijiste que para fortalecer la dolarización se requiere que ingresen más divisas y esto viene por nuestras ventas de productos y servicios tradicionales y no tradicionales petróleo y no petróleo etcétera etcétera vía inversión extranjera vía endeudamiento y vía también a lo mejor el fortalecimiento de nuestro sector industrial en términos de crecimiento para poder crear una nueva cultura de consumo y evitar salida de divisas no sé si se me escapa uno de los elementos las remesas y las remesas que también es importante evidentemente pero a ver esto tiene que ver con crecimiento económico la dolarización se va a fortalecer con un crecimiento económico y ahorita no estamos en el mejor de los rankings del crecimiento económico entonces en este proceso de los próximos cuatro años es factible volver a tener un crecimiento promedio entre 4 y 5% por un lado y por otro lado cómo apalancar ese crecimiento económico que además para que tenga un impacto de desarrollo tiene que generar empleo y tiene que generar distribución y redistribución de recursos exactamente entonces lo primero que va a ser importante es la dinamización de la inversión privada y que esa inversión privada permita un mayor consumo a través de generación de empleo y de esa manera se va a dinamizar la economía existen algunas cifras de las proyecciones de crecimiento para este año yo tengo 13 proyecciones de las cuales 7 son positivas y 6 son negativas para un promedio que me habla de probable crecimiento de la economía en este año de 0,2% más o menos es lo que me dicen todos los actores después a quien yo le creería en principio más es a la autoridad económica local porque maneja los indicadores de última mano y ellos hablan de alrededor de un 1,4% de crecimiento lo cual no es suficiente como para poder despegar en esta materia de generación de empleo y reducción de pobreza en efecto se necesita mucho más dinamismo en el crecimiento 5 o 6% entonces hemos hablado ya de la inversión que en esencia deberá ser privada estos próximos 4 años sin descuidar lo que se puede hacer en el caso público sobre todo a través de la banca pública digo yo como una política contracíclica de ser el caso acordémonos que estamos en la parte positiva del ciclo aquí más bien se debería impulsar la inversión privada y esa inversión privada debería generar empleo para que ese empleo genere consumo ese consumo nuevamente permite una dinamización de economía manteniendo equilibrado el sector externo ok Santiago García bueno yo creo que esa es una de las preguntas más importantes que uno puede hacerse en estos momentos con respecto al crecimiento económico no creo que sea factible en los próximos 4 años tener un gran crecimiento que supere el 5% me parece que no es realista pero me parece que será un éxito en primer lugar salir de esta fase recesiva que empezó a mediados del 2015 que nos consta a todos en el 2016 tuvimos un crecimiento un decrecimiento en realidad un comportamiento negativo y a partir del cuarto trimestre del 2016 ha empezado una ligera recuperación entonces hay que mirar las cosas así viendo el contexto ¿no? es fácil decir no esperamos el éxito no yo creo que hay que ser objetivos es bastante no haber caído un hueco muy profundo creo que es bastante es importante pudo haber sido peor pero ahí no es suficiente yo creo que los próximos años sobre todo en el periodo de gobierno si se llega a un porcentaje de variación del producto interno bruto de aproximadamente 3% será un éxito 3% es significativo es significativo es factible pero no pero acuérdate Carlos que el promedio si tú contabilizas 2003 2014 el crecimiento está por arriba del 5% si contabilizas 2007 2014 está en 4,5% los baches no salen la noche a la mañana tienes que establecer un proceso entonces yo creo que creo que el número tú me estás preguntando qué tan factible es un gran crecimiento yo digo es un crecimiento decente necesario tú te quedas del 3% al finalizar los 4 años al finalizar los 4 años y creo que sería un crecimiento sobre todo desde una perspectiva que soporte los procesos de redistribución pero entiendo yo que sería promedio sí porque tú sabes llegaríamos a más del 3% en los 4 años para establecer un promedio de 3% pero queda claro pero lo que queda claro y hay que ser muy objetivos en esto no pueden decir no es que vamos a repetir los últimos 2007-2014 eso no es serio para ningún economista decirlo así pero creo que las condiciones son diferentes son diferentes lo marca Santiago con claridad o sea no podemos hablar de crecimientos altos cuando sabemos que nuestra principal materia prima de exportación ha caído en el 50% en términos de precio llegó a cotizarse hasta 102 dólares y ahora está en 52 sino que representaba el 50% de nuestros ingresos exportables exactamente entonces eso da la medida de cómo eso es lo que produjo la liquidez sumado a otro tipo de shocks yo me pregunto ¿qué hubiera pasado si esos dineros en los países fiscales hubiera estado acá? hubiera sido otra la realidad sin duda primera cosa y segundo así como la dolarización tiene cosas positivas porque yo creo que para todos los ecuatorianos ha traído cosas positivas la dolarización también tiene esos problemas la poca o la permeabilidad que genera en el país ante shocks externos la poca capacidad que tienes de reaccionar con política monetaria vamos a tener que de pronto hacer un tubi continuo aquí a ver tú hablabas de la inversión del sector privado pero para que haya la inversión del sector privado y Henry Crossley me decía tenemos que generar espacios no solo de diálogos sino de diálogos que generen confianza porque el capital es así y lo que ha dicho Henry Crossley no es nada nuevo tampoco porque ese es el comportamiento esa es la cultura del capital pero esta inversión privada tendría que venir acompañada con algunos elementos importantes por ejemplo la banca privada la disminución de las tasas de interés se habla de permitir que la banca internacional ingrese al país aspiración de toda la vida Argentina Macri llegó con ese discurso no le llegó a la banca privada no hubo una disminución de las tasas de interés es decir ¿qué nos hace creer? la dolarización es el principal atractivo porque la banca internacional llegue compita disminuya las tasas y no se las baje vía decreto o vía resoluciones esto primer punto el segundo punto el sector privado dice no me afecta en la liquidez si quieren que yo invierta y dinámice la economía hay que eliminar el anticipo del impuesto a la renta que se deriva y concluye o converge en un impuesto mínimo Santiago García cambio el orden Víctor Hugo Villacres me parece que aquí hay mucho espacio de debate y creo que sobre todo para llegar a consensos ¿en qué sentido? yo creo que hay conciencia en el país de la necesidad de crear cierta estabilidad de eliminar estos discursos extremos de que la dolarización se cae y el discurso extremo de que todo ha sido un fracaso o que han sido años perdidos en fin me parece que si llegamos a un punto de debate mucho más realista mucho más pragmático podemos llegar a consensos a mí no me queda duda yo creo que estamos a puertas de tener sobre la mesa un plan económico se han escuchado las autoridades económicas el propio presidente lo ha planteado eso creo que debería traer más tranquilidad y estabilidad en cuanto a expectativas porque ya no estaremos discutiendo es que el dinero electrónico es la moneda paralela ya basta eso tenemos que dar el paso hacia adelante presentando un programa económico con varias aristas eso uno vamos por efecto a la inquietud planteada la inquietud planteada entonces dicho eso mirado así las cosas me parece que hay espacio por ejemplo espero terminar un estudio lo más rápido posible con respecto a los pequeños inversionistas en el sentido siempre estamos pensando en el gran inversionista pero la inversión y el dinero los recursos están aquí dentro del país también en qué sentido en el sentido de que clase media o de las clases populares que tienen ciertos ahorros y que lo ponen en el colchumbango que algunos incluso están pensando sacar fuera del país me parece que si podemos crear un programa podríamos canalizar recursos que hoy no están metidos en la inversión y en la producción yo creo que hay que mirar también a eso para decir algo diferente a lo que todo el mundo dice obviamente que que este nuevo clima llamémosle de negocio este nuevo clima social económico marcado por un programa económico marcado por un discurso de la primera autoridad conciliadora marcado por la creación esperamos también de instrumentos institucionalizados de diálogo porque aquí vamos a dialogar me planteo la inquietud Santiago porque no me estás contestando es factible que entre la banca internacional en el país es factible que disminuyan las tasas de interés en el país los últimos dos meses bajaron las tasas de interés pero de forma significativa no de forma significativa yo creo que hay un par de cosas ahí también creo que se requiere un poco una regulación financiera para modificar los spread las diferencias entre activos y también entre las diferentes clases y tipos de crédito entre el microcrédito el crédito comercial el crédito productivo yo creo que hay todavía un espacio para maniobrar no hay ningún impedimento para que entre la banca la banca privada ninguno no impedimento no el tema es atractivo para la banca internacional yo creo que sí yo creo que hay espacio para lo que significa la mayor bancarización del Ecuador creo que la banca no estoy pensando en la gran inmensa banca transnacional pero puede haber banca de países con cierta afinidad cultural no sé estoy pensando en la banca española quizás no pensar en una banca anglosanjona no se me viene pero no hay ningún impedimento puede ser útil gracias Santiago me parece que sí vamos Víctor U a ver yo creo que para la banca privada resulta poco atractivo el mercado sudamericano en general para la banca internacional para la banca internacional perdón resulta poco atractivo el mercado sudamericano y dentro del mercado sudamericano Ecuador es muy pequeño entonces yo más bien buscaría elementos de consenso para poder regular las tasas de interés no necesariamente vía ley podemos dialogar entre el sector público y el sector privado y tal vez encontrar mecanismos para articular beneficios para el sector empresarial ¿por qué? porque por ejemplo se puso un coeficiente de liquidez doméstica alrededor del 2009 en el gobierno de Rafael Correa con lo cual se impidió que salga cierta cantidad de dinero pero lo que podían mantener fuera igual se lo llevaron entonces hay que buscar cómo se atrae y cómo se genera sobre todo un marco jurídico creo yo adecuado para que puedan regresar esos capitales y que esos capitales sean la siembra y la semilla para créditos productivos créditos comerciales en cuanto a la liquidez del sector productivo me parece importante dialogar y conversar estoy de acuerdo que el sector productivo necesita liquidez para generar empleo pero a su vez nuevamente regresamos a la primera parte de esta conversación debe haber una corresponsabilidad ¿a qué te comprometes? te comprometes a exportar tanto a generar tantos empleos dando y dando ganar y ganar exactamente si no pues simplemente es nuevamente lo que decíamos al inicio es una especie de discurso navideño con un papá noel entregando una serie de presentes que al final no repercute en beneficio de la sociedad y la economía claro porque en un saco no entran tantos regalos que la gente ha de querer y pretender pero vamos ahora vamos al tema de empleo es decir a ver el país tiene la obligación no solo de generar empleo nuevo sino mejorar la calidad del empleo que ya existe recordemos que hay empleo adecuado y empleo inadecuado y el empleo inadecuado si bien me dicen que el empleo adecuado o las tasas de desempleo están todavía en niveles promedios por debajo o en el promedio de Latinoamérica y el Caribe el tema no nos podemos quedar ahí o sea tenemos la obligación de mejorar la calidad del empleo y como entonces en los próximos cuatro años de acuerdo a lo esbozado en el discurso del presidente Lenín Moreno mejorar esa calidad del empleo me refiero al empleo inadecuado que migre al empleo adecuado lo que antes llamábamos empleo pleno Víctor Hugo y Santiago bueno simplemente como una acotación final al tema anterior me quedan siete minutos señores para que lo administren el mercado bursátil ecuatoriano debe ser mucho más ágil para que no solamente los grandes inversionistas sino pequeños inversionistas puedan comprar acciones de empresas públicas privadas y así entregar recursos frescos de liquidez para que puedan seguir trabajando los emprendedores dicho eso el tema estructural de la economía ecuatoriana es el empleo si uno analiza desde la década de los 70 hasta la actualidad vamos a encontrar un problema estructural sobre todo en el subempleo y la manera de vencer la pobreza es educación más empleo exactamente no hay mejor forma de sacar de la pobreza a la gente que con un empleo digno yo creo que se ha avanzado mucho en los derechos de los trabajadores afiliación a la seguridad social décimo tercero décimo cuarto horas extras es decir existe un proceso de articulación de defensa de lo que sería un salario digno ahora como hacer que más personas tengan empleo y puedan acceder a ese salario digno es el trabajo tanto del sector público como del sector privado una articulación que se necesita bueno termina termina una articulación que se necesita en donde el uno se dedique únicamente a regular y el otro a generar ese 80% de plazas que de hecho las genera el sector privado pongámosle variable a ver el problema es que cuando se habla de la necesidad de generar empleo y mejorar la calidad del empleo entonces uno se fija dice el sector privado dice la empresa grande la empresa mediana es la gran generadora de empleo el sector estratégico es el gran generador de empleo lo cual es falso entonces como generar empleo en la base en la micro en la pequeña a través de la economía popular y solidaria que es un gran inspirador de empleo y que casi no le paran bola dentro de los análisis y dentro de los contextos económicos Carlos iba a decir precisamente eso yo creo que hay que poner las cosas en su orden a veces creo que ponemos las cosas al revés la gran generadora de mano de obra precisamente es la pequeña mediana la pyme la pyme micro pequeña y mediana empresa y también acabo de ver un estudio del sector campesino son cerca de 800 mil personas involucradas en los que nos dan de comer a los citadinos entonces Carlos cuando uno pone las cosas en su debido orden creo que puede encontrar opciones a mí me parece que la gran generación de empleo está precisamente en políticas que generen oportunidades para la micro pequeña y mediana empresa volver los ojos al campo también ahí está la gran minga agropecuaria yo creo que hay experiencias interesantes la minga del cacao por ejemplo pero un programa que ha durado cinco años y ha mantenido un estado un grupo de expertos y profesionales durante mucho tiempo donde ha habido recursos públicos y privados donde la comunidad se ha metido a trabajar porque se desarrolló modelo de gestión por ejemplo eso me parece que es clave y el otro punto que a mí me parece fundamental es que en las políticas de generación de valor agregado no te puedes equivocar a mí me parece que siempre serán importantes las industrias pesadas los astilleros pero hoy el momento no es para eso el momento es apuntar la industrialización el cambio de matriz productiva sin industrias generadoras de empleo el 50% de la generación del valor agregado industrial está en los alimentos entonces no es que estoy en contra de los astilleros no estoy en contra de la industria pesada no estoy en contra pero uno tiene que entender y sentir a la economía y a la sociedad hoy es prioritario el empleo entonces hay que apuntalar a las ramas que generan empleo eso va a una crítica implícita a la política de cambio de matriz productiva porque se ha puesto mucho muchas ganas está bien pero no es el momento para eso quizás un momento posterior bueno yo creo que hay cuatro sectores fundamentales en la economía ecuatoriana agricultura manufactura construcción y servicios y a esos hay que apuntalar a través de las pequeñas y medianas empresas pero que los últimos 10 años y yo diría mucho más siguen manteniendo la misma participación del producto interno lo que demuestra que no hemos crecido estructuralmente entonces ahí yo lo que lo que hablaría en estos sectores es de un cambio primero en la estructura de costos en la estructura de producción más tecnificación y sobre todo que puedan contar con el apoyo ahí sí de banca pública por ejemplo Ban Ecuador por ejemplo Corporación Financiera Nacional para crear y generar créditos productivos que generen mano de obra en estos lugares que generen empleo en estos lugares hay una frase célebre que dice si hacemos lo mismo que los últimos 30 años seguramente los resultados en materia de empleo podrían ser los mismos entonces yo creo que hay que hacer algo diferente en términos de generación de empleo tenemos un problema estructural y no sólo de la economía ecuatoriana sino latinoamericana que es este tema del subempleo ¿cómo lo vamos a combatir en parte con generación de empleo en estos cuatro sectores pero por qué no pensar también en esquemas en donde los ecuatorianos puedan emprender? Me quedan dos minutos señor tema petrolero a ver el nuevo ministro Carlos de hidrocarburos Carlos Pérez que proviene de una multinacional Halliburton ¿verdad? dice nos reunimos en la OPEP y hemos propuesto que que también de la fuente de estos fondos que se generan a través de la OPEP también se beneficien los países miembros primer paso como fuente de financiamiento para proyectos específicos como fuente de financiamiento espectacular pero el tema es el precio del petróleo va a disminuir se va a estabilizar va a crecer podemos seguir contando con esos ingresos Santiago Víctor Hugo me parece que rapidito que me quedan dos minutos es un tema muy complejo porque el precio internacional del petróleo tiene un juego sobre todo geopolítico no es solo económico a la par de que en las últimas semanas se trataba de llegar a un acuerdo al interior de los países productores de petróleo salían los anuncios de Canadá y de Estados Unidos de que ellos van a estoquearse a través de su producción de lo que es no es cierto de pozos pozos secundarios entonces es un tema súper complejo yo no lo apuntaría mucho yo creo que hay que hacer todo lo que sea posible para a nivel global sostener un precio del barril por cerca o cercano a los 50 dólares del barril yo creo que con eso es bastante porque podría ser desastroso un valor menor a eso todo lo que se haga en la OPEP creo que la creación de fondos me parece que está bien pero yo no lo apuntaría yo creo que el país en los próximos cuatro o cinco años tiene que plantearse un escenario bastante no diría pesimista ni desastroso sino un escenario en que no perdamos de suficiente me parece que yo personalmente lo veo así con mucho pragmatismo es que no depende son temas tan geopolíticos hoy el juego político entre la pelea entre Rusia enfrentada en cierto momento con la Unión Europea la Unión Europea no es cierto tratando de salir adelante también con sus problemas Estados Unidos como un actor global ahí eso nos deja a nosotros por fuera de cualquier negociación siempre mantener un plan B eso es un plan B la proyección de precios de los commodities siempre es ingrata porque suele ser tradicional y casi siempre los economistas nos equivocamos en proyectar esos precios ¿cuál es el deseo? el deseo es que el precio se mantenga equilibrado alrededor de los 48 50 dólares del barril eso va a depender efectivamente de todo lo que sucede en materia geopolítica no solamente de la oferta de petróleo que pueda ser de algún modo articulada a través de la OPEP sino también de cómo va funcionando la demanda y de dónde consiguen fuentes de abastecimiento sobre todo estas grandes potencias como Estados Unidos etcétera que pueden tener sus propias fuentes de abastecimiento entonces yo sí le apuntaría a un fortalecimiento de los otros sectores que tenemos en materia exportable como hemos hablado en este programa de la economía o petróleo exactamente manufactura bienes con valor agregado que permitan que esta economía se sostenga en dolarización no los próximos cuatro años sino a través de un plan de desarrollo los próximos 20 30 años gracias Víctor Hugo gracias Santiago por siempre aceptar nuestras invitaciones y haber compartido con nuestros amigos televidentes estos insumos estos análisis para que sean los que ellos saquen sus conclusiones pero sobre todo a ver una contingencia en la variable petróleo en la variable commodities refleja algo que para mí es fundamental lo que se estableció en el discurso del presidente de la república independientemente de este quien sea es la corresponsabilidad si no queremos tener la ocurrencia de hechos inciertos que no es otra cosa que una contingencia en el precio del petróleo entonces asumamos la corresponsabilidad en apalancar fortalecer la economía no petrolera y ese ritmo de nuestra nación en el sentido de fortalecer esa economía no petrolera depende tan solo de nosotros encadenamientos productivos todos podemos estar en ese encadenamiento productivo y entender las cadenas de valor como algo fundamental que agrega valor a todo lo que nosotros producimos esto fue Pulso Político soy Carlos Robascal los espero mañana en Pensamiento Crítico a las 7 de la mañana y el próximo martes en este espacio de Pulso Político un fuerte abrazo gracias señores y el próximo martes